es noticia el diputado de la asamblea nacional por el estado nueva esparta johnny rajal destacó el cómo los efectos de la pandemia ha golpeado fuertemente al sector empresarial dentro de la entidad los efectos de la pandemia en el estado no esparta realmente ha sido alarmante muchas empresas han cerrado muchas empresas no han podido soportar los efectos de la misma sea hay más desempleo sin duda y lamentablemente los que usurpan el poder no han implementado políticas efectivas para reactivar la economía insular por otra parte rajal enfatizó la necesidad de que exista un mayor número de vacunados dentro de la entidad ya que esto influye en el sector turístico siendo principal fuente de ingreso de sus habitantes la vacuna es una necesidad imperiosa para todos los venezolanos y para todos los neospartanos vemos como los que usurpan el poder poco les importa si el pueblo se vacuna o no se vacuna y ya como ellos ya se vacunaron porque es un descaro además ellos trajeron su vacuna de rusia de china y de una manera descarada criminal violentando los protocolos internacionales de la organización mundial de la salud a no ellos se vacunaron y públicamente no los echaron en cara a todos los venezolanos es un delito de lesa humanidad el parlamentario puntualizó la necesidad de que existan incentivos de la economía del estado para que progresivamente se evidencie una normalización dando respuesta así a muchas familias que subsisten de sus propios ingresos es noticia